Hola amigos amigos, bienvenidos a Master 7 Lead HB, estamos aquí en un gaming de Master Chief Collection, estamos en Halo 2, a fuerzas nadie tomó el Ghost Y pues estamos aquí en los gráficos de Halo 2 Y pues vamos a jugar la modalidad de captura la bandera Pues antes de capturar la bandera vamos a hacer unas kills, antes de ir al suicidio por la bandera Y así mero Mira, voy a estar aquí para que nadie agarre la Ghost enemiga Ahí, bien Primera kill Y hay una especie de rejas Ah, hay un wey con camuflaje ahí disparando Espérate No, se me subió Hijo de perra Ay wey, el mismo que, o sea, lo que te hace el camuflaje, o sea Que no le empezara a disparar luego, luego cuando se da una torreta y que encima me la tomara O sea, es que es un muy buen camuflaje Que tiene el juego Pero lo que no cuentan es que voy a ir por la, por la siguiente Y aquí la gran ventaja de tener un Ghost Es de que si tu, si el rival se está llevando tu bandera pues lo matas Y también sirve para escoltar Pero es mejor eso Hijo de, ay wey, es que la gente aquí es muy buena O sea, me esquivan, me lanzan la granada exacta Madre mía Pues ahí vamos 0-0 Las banderas están en su lugar Todos tenemos el rifle Mira, le voy a hacer focus al auto Para ahí llevarme la kill Pues vamos en segundo lugar del equipo Está bien Y en sí, pues creo que nada más se puede tener el rifle Creo que es una partida perso Hijo de Bueno, al menos conseguí asistencia Ahí estamos regenerando Otro rifle O sea, lo único que puedes agarrar es Más munición para el rifle Aún no sale el Ghost Mira, aquí hay un arma Pero me la agarré este wey Y en sí, en el Halo 2 no puedes correr O sea, si quieres ir más rápido pues brincas Ah, pero en sí esta Esta trata Y no murió con toda la granada que la eché Quedan 29 minutos y apenas la avanzamos muy poquito Es que apenas me di cuenta Que nosotros no tenemos bandera Tenemos que ir por su bandera A ver si podemos Oh, qué buena, eh Con todo y auto Es que también Eh, una de las balitas se fue a los tanques Ahí, ahí, otro kill Sí, sí me la llevé porque Se vio como se reventaron Ahora nosotros tenemos que defender Esto es como por rondas La primera ronda Teníamos que capturar la bandera Y no pudimos Ahora les toca a ellos Y pues tenemos que evitar que ellos hagan puntos Para seguir empatados Y en sí Es a cuatro rondas Por lo que he visto en otros mapas De esta modalidad Y de esta misma modalidad que ven Hay de bombas Y agarrar mi bandera No es cierto Güey ¿Qué pedo? Ah, la tienen allá Ay, güey Es que así de rápido Se la llevó el rival O sea, aquí te das cuenta Que el rival es mejor Tiene mejor equipo que el mío O sea, el mío No la avanzó ni tres metros Se tardó un buen en tocar la bandera Y ellos ya Se la están llevando Luego cuando quieren campear con la bandera Te vas por esta ventana Y de aquí Lanzas granadas Y se las intentas aplicar Al menos voy en primer lugar De mi equipo en kills Ahí pueden ver Pero ahorita Me toca el ghost O sea, que tan Ay, güey No No Pues ya Ya nada O sea Suelo ser el maldito conductor Ni modo Al menos no me iré caminando Que es lo que pensaba al final O sea, ni una ni otra Ni el ghost Ni las torretas O sea, aquí Pues me tiraron misil Bueno, es que mi equipo ya agarró la bandera Espero sigan con la bandera Y pues vamos a ayudarlo Por cualquier cosa A ver Vamos a No, no tapar Y pues uno ahí Quiere hacer la 3-4-3 La 3-60-0 Por Meterse ahí En el En la giratoria Y ahorita Tenemos que Tocarla Para que no se regrese Pero mi equipo es muy estúpido Como para No ir a agarrarla Y mejor Morirse ahí a lo estúpido Y me da el güey de arriba O sea No entiendo a mi equipo ¿Qué le costaba Suicidarse con agarrar la bandera? No le costaba nada Prefieren ir a disparar En vez de Tocar la bandera Y prolongar el tiempo O sea Yo no llegaba Rayos La bandera está En Su mero sitio Rivales que es muy bueno Y eso me Me desespera Y me molesta Porque estoy grabando Y encima Se me está acabando La pila What the fuck Y ahí la afecté Espero alguien lo mate Para que me den asistencia Vamos aquí Ya a poner las pilas Porque si no Imagínense Que tenemos la bandera Y se nos apaga El bandero Ahí sí Jamás me lo perdonaré Bien Nos queda un minuto y medio La bandera está Ahí en medio La tienes que agarrarme Bien Oh sí Ahí la afecté Está nada de vida Ahí me dan Mataste a no sé cuántos Ni vi el logro Porque estaba ahí concentrado Lo bueno es que ahí seguimos Con la bandera Yo creo que lo podemos hacer Si Ay Es que no hay un cochecito Pero al menos Le están agarrando ¿Sabes qué? Lo voy a escoltar Lo voy a escoltar Lo voy a escoltar Lo voy a escoltar Ya ¿Ves? ¿Ves? Te digo que son estúpidos Wey O sea Estás ahí enfrente de la bandera Y en vez de agarrarla Lo que haces Es así Ah Voy a ir a disparar A huevo A huevo Milagro Wey Otro logro No me mataron A huevo Si llego Si llego Claro que llego Men Si Si No morí de milagro Mira el de la espadita Ahí te la comiste Espadita Le puse la La granada adhesiva Genial Genial Y ahora pues voy a defender Con todos mis cojones La bandera Pues porque Estoy en primer lugar Y antes de que pusiera la bandera Estaba en primer lugar O sea Aunque esté en tu equipo Así en cero Sin cumplir el objetivo Eh Va en primero El que lleve más kills Y menos deaths Y pues eso es muy bueno Que no solamente voy en primero En cumplir el objetivo del juego Sino Eh En En kills Y en la bandera Así que realmente Espero Que mi equipo Haga algo Para que podamos ganar Porque esto es subible Tan solo con llevar la bandera Es la primera vez Que lo hago En este Halo 2 Eh Lo de la bandera Pero aquí está este wey Y le voy a hacer caso Pues bueno Lo voy a distraer Ah mira Yo me voy a quedar Lo siento amigos Pero es que voy a campear O sea Ganar la partida Depende de que defienda O el empate Tal vez eh Porque creo que ya no hay Otra ronda para nosotros Después de esta Así que tengo Mis dos ganadas listas Tengo mi rifle Ahí Ahí se la come Se la come Ah el wey no murió Pero la bandera Nadie está yendo eh Ese wey va a ir eh Ese wey va Fuck me Fuck we Fuck 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 Mátenlo Mátenlo Es que si se dan cuenta Era el único que defendía De mi equipo El único El único de todos Y por ejemplo Mi equipo está así estúpido Como si nada más pudieran Llegar por donde están apuntando Si vamos 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 Cabrón Aquí un buen salto eh Y por ejemplo Este mismo mapa Está en Halo 3 Pero cambian cosas Por ejemplo Allá puedes caminar En una especie de balcón Hijo de perra wey Ya se quitó de las rocas Mira wey quedó aquí Donde gira esta cosa eh Uy granada Espérate nadie se está subiendo aquí ¿Verdad? No nadie Me voy a regresar a defender Mira hay un guus aquí abajo Todo puteado Pero es un guus Ah no 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 Es que estaba Estaba volteado Aquí vamos a A sacarle provecho A fuerzas eh Vamos A ver aquí les voy a estar Colmando la paciencia Para Para que no vengan tan Rápido y fácil A por la bandera Aunque ya la agarraron de nuevo eh Estamos a punto de regresarla Aléjate Que esta bandera No se la llevan Bien Reseteamos la bandera Aquí hay una Hijo de perra wey O sea me mató ¿Con qué arma me mataste amigo? No sé ¿No está en un guus Y me mató? Por ejemplo Esto jamás pasa en Halo 4 eh De que estás en un guus Y te matan con balas O sea O sea Halo 2 Y Halo Combat Devolver Es de lo Lo que menos he Jugado Todo el tiempo Le pican al Halo 3 Y pues yo en la 360 Juegué el Halo 3 Que fue el primer Halo Que Que tuve Pero ya quedan unos segundos Así que No creo que Aunque la agarre No llegan a tiempo Pero Si hay una cosa A tomar en cuenta Si la agarran Hay prórroga Y Y tendrían que llevarla Sin soltarla Ni morir O sea Tendría que ser continua Ahí estás wey Navajazo Al glúteo derecho Y hablando de navajazos Mira A ver ¿Dónde están eh? Bien Mira con B Le hago así Ahí estás eh Le hice un navajazo Yo pensaba que le iba a dar El típico codazo Pero le metió un navajazo Al glúteo izquierdo Y luego dije Oye si ¿Por qué no pegó con el codo? Y luego veo acá La imagen De De un cuchillo Entonces dije Si fue un navajazo Y bien O sea Esta partida Es totalmente subible Porque no perdimos Y gracias a mi Empatamos Y pues podrán ver que Fui un asco Aquí lo pueden observar Fui un asco Pero lo importante Es que Gracias a mi El equipo no perdió ¿No? Y pues tendré que Espérate Esto es para que no me den El copyright Porque Parece que el gameplay Empieza Ya cuando Cuando ya no se escucha La música Entonces por eso mismo Amigos Así que bueno Eh Mis redes sociales Están en la descripción Eh Aquí está el nombre De mi canal Donde subo Videojuegos de PC De Steam Y Y otros tipos de juegos ¿Vale? Así que bueno Comenten Compartan Eh Con sus amigos Comenten si les gustaría Jugar conmigo Y ponemos las modalidades Y los mapas Que hayan creado En Forge Y así ¿Vale? Así que bueno amigos Eh Suscríbanse Ponedas las notificaciones Para que así No se pierdan Cuando suba la campaña De Master Chief Collection En la Xbox De Project Scorpio En 4K Así que Por eso mismo Y pues voy a subir Gameplays De todos los Halo's Aquí en el multijugador Y de la mayoría De los mapas Y Todos los que pueda De las modalidades Que hay Así que bueno amigos Sin más por el momento Cuídense Y Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Gracias.